La tensión informativa en este lado del mundo está en Cuba. Hoy ha amanecido en medio de una aparente calma, después de que ayer se contabilizaran decenas de protestas en las calles de la mayoría de las ciudades de la isla. ¡Libertad! 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 ¡Atención! ¡Atención! Ahí lo ven, gente que salía para denunciar que les falta la comida y que las autoridades no tienen capacidad para responder a la crisis sanitaria en la que está asumido el país por culpa de la mala gestión pública para frenar el COVID-19. Protestas ya no solo en La Habana, también en provincias, algo inédito que fueron reprimidas por la policía y por efectivos revolucionarios. Estamos vivos por la represión que hay con el pueblo, que nos tienen matándonos de hambre, toda La Habana entera se está derrumbando y estamos sin casa, sin nada. Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo. ¡Libertad! ¡Libertad! Gracias por ver el video.